bien 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 aquí dándole un ratillo al spiderman pero de hecho no más traigo una playera puesta traigo la traigo la chorra de fuera a comenzar la hora que les pides ya el mal te posee mi mamá está rola daño cerebral permanente tú estás esclavo qué hora yo conmigo Hola amistad, ¿cómo va? ¡Ey! ¿Qué no? ¿Qué no pico ahora? Todo bien amistad aquí pasando Amistad Sí, yo también siento que ya no le falta mucho Para que se acabe este juego Como que ahora duró bastantillo Me habían dicho que iba a durar como 15 minutos Y la neta ya llevamos un ratillo ¿Están todos bien? Para estar seguros, recomiendo que todos vayan a casa lo antes posible Si hoy estás dos horitas, más o menos lo terminas ¿Ah, sí? Ah, a tú no le falta mucho Ah, bueno No, pues entonces yo creo que le voy a dar hasta que lo acabe ¡Holvato! Como si fueran cinco minutos Vamos a darle a... Vamos a darle a... Quizás vale volví a su casa No sería malo revisar Ja, 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 ja Un nido de silviante Tengo que revisarlo Esto cada vez se complica más No puedo rendirme Debo salvar a estas personas ¿A qué están jugando? Está rotísimo Ah, el Helloware se está muy sobrado Vamos Igual está sobrado Por suerte ya se fue el Spidero GT Sí, ya quedó El pizarro chido Solo un poco más de tiempo Por cierto, amistad En algún cómic esto pasó Sí, sí, sí Te digo que es la de donde Venom se convierte en el dios de los simbiontes Debido a que había un dios simbionte que se llama Null Ese vato reúne el código de todos los portadores del mundo de simbiontes y necesita como que reescribe el código genético de todos los simbiontes y se convierte como en el dios simbionte Que al final Venom lo destroza y se convierte en el dios simbionte ¡Eso fue horrible! ¿Eres médico? No, soy paramédico Spider-Man te estaba golpeando muy fuerte Si lo necesitaba para quitarme eso de encima, entonces lo agradezco Oh, no, no, no Si Spider-Man me estaba rompiendo el orto, entonces era para mi bien Qué bueno que lo entiendes, chavo ¿Y cómo han estado? ¿Cómo les trata la vida? La vida, guy Gatorade Fíjate que me pusieron en un... Me suponía que ofrecieron un contrato y preguntaron Ah, con más amistad, mucho éxito Tú puedes Ok, me hablaron del jale ¿Se quiere fletar en la unidad? Y yo de que sí, de que se trata No, pues es ver pacientes Vi como seis pacientes Súper tranqui Acabamos Tempra Y luego me dicen Me tocan unos compañeros de lado Me dicen Eh, Doc Este, vimos su bolsita de... Trae una bolsita de Gengar Para mis lápices Y me preguntaron de que Oiga, este ¿Sabe jugar Smash? Y es que la que vi Control Pro Y dice que Claro que sí, güey Y ya Se armaron una red Nos prestaron un proyector Hombre Hasta que Hasta que salimos Prácticamente le dimos Esto con madre Y ahí es donde me di cuenta Que estoy muy oxidado Toda esa gente inocente Me sirve Ja, 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 ja Debo desactivar estas bombas Antes de que lastimen A los civiles de estos edificios Puedo hacerlo Te ganaron Tus compañeros de trabajo No, no, no Bueno Digo, las primeras Sí me ganaron Porque la verdad Está ultra oxidado Pero Me la rifé Me la rifé Eso sí, creo que O sea Es que Era un Todos contra todos Así es que Sí estuvo un poquito Más complicado Pero Sí Estuvo chido Pocas veces Yo sé que suena Un poquito exagerado Pero Pocas veces Me han ganado En el Smash De hecho De hecho Silver no me dejará mentir Pero Durante muchos años Me convertí en el campeón De campeones De ahí de la cuadra Igual no es tan divertido Escabullirse Estuvo chido Habrá que ser un nuevo campeón De campeones Yo digo Sí, de monaguillos Un monaguillo Un monaguillo Todo es parte De la profecía Pues no me acuerdo Quién era Creo que era el Tío puteado ¿No? Quería jugar A la galleta Las increíblemente Aburridas aventuras Del tío Vergueado I'm friend Si es que en algún momento Le encontramos a un amigo Atención Yo sí siento que es como más Sí, ya me está Quizá pueda hacerlo en silencio Ahí Spider-Man está ahí Ella puede aturdir Simbiontes Con la cola Me sirve ¿Por qué se desactivan Las bombas? Genial No, es que estoy Yo ya no me falta Terminar Esta parte Según ya con esto Termino las Las misiones De Estos vatos ¿Qué? ¿Qué? Supongo que no has cambiado De opinión Sobre salvar vidas No Y tú No, perdón No sé Desarmé cuatro Pero puede que haya más Lo siento Se ve bonito Los hitos Las llatitas chiquitas azules Sí ¿En serio? ¿Por qué? Parece que todo esto es El inicio de su hora carmesí Pues qué bueno que los estoy enfrentando GG Siempre ponía flamas Así bien macho O sea que nada No la pasaron a pellizcar Get good Y puras cosas así Ni jugar Algo no está bien Esta noche es lo que la flama ha estado esperando El flaming Si te vas a ir entonces hazlo La flama se ríe de ti Una vez que terminemos aquí Y lo encontremos Quítate de mi camino Si te quisieras Provocar el Oh se está Oh se billichó bien Que bueno Provocando el cuarto El cuarto impacto Esto no tiene que volver A ponerse a teo Aparentemente sí Ahí está Lo logramos? En verdad lo logramos? No me digas Va a golpear las cisternas Has detenido trenes no? Sí No tiene frenos Grandioso No tiene frenos Tómeme allí Tienes alguna idea? Descarreglarlo Cómo se supone Y hay querolle ¿Cómo se supone que hagamos eso? Está hecho No puedo creer que lo haremos ¿En serio? ¿Ya me está chichando? No mames, a quien se le ocurre parar un tren con las manos Igual me quedo con Tobey Maguire ¿A quién le importa, no? Sí, amistad, ese vato se va a convertir en escasidí, no sé qué Cuando los demonios atacaron la ciudad ¿Cómo lo predije? Oscorp se asustó tanto que envió algunos de esos tratamientos para protegerlos Sí, el Cletus casi bien No sabía, era para mí Eso, todo, todo esto fue por eso A la madre Cuando la hora carmesí se despliegue sobre la tierra Traerá consigo la verdad El juicio Y una matanza Se va a poner feo Ese güey es el Carnage, está bien enfermito Prácticamente es un psicópata, asesino serial ¿Ves que haya Spiderman 3? Sí, muy seguramente sí Seguramente van a ser una cosa No 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 Está quemando al Spiderman Se escapó Se escobó Se ocultará como la última vez Pero lo encontraré Pudiste matarlo Pero en vez de eso me salvaste Te lo dije Intento salvar lo más que puedo de vidas Y tú aún lo haces bien ¿Y ahora me vas a entregar? Te avisaré cuando lo encuentre La flama quería que el tren se descarrilara Para poder obtener un simbionte Al menos evitamos que acabara con inocentes en el proceso Oye, Yuri ¿Necesitas ayuda para rastrear a la flama? Gracias, pero ¿Traje? Guajaca, la que traje más culero Pues ya Prácticamente tengo todas las mejores Necesito un tiempo para mí misma Además acabamos con gran parte de su operación Así que volverá al punto de partida Empezaré a revisar sus antiguos apodos Archie Abel Walter Watchman Kletus Cassidy Pero esto podría llevarme Te llamo después ¡Ey! ¿Necesitas parejas de baile? Ya te esperaba Oye, ¿vas a rastrear a la flama por tu cuenta? ¿Cómo? Empezaré a revisar sus antiguos apodos Archie Abel Walter Watchman Kletus Cassidy Pero esto podría llevar meses Hasta años Estaré listo cuando sepas algo Gracias No pude entregar la Porque me salvó Tal vez Trato de estar a tu altura Entonces supongo que ya no le van a seguir aquí con Karnash Solo hicieron la De que iba a pasar Pero Nada más que sí lo van a hacer para el 3 Los chingadasos Gai Si solo queda ahí Ah Mañana no me vamos a tocar No estaría mal tampoco Uno DLC del carnaje ¿Está bien? Pudieran hacerlo Y no tengo a nadie más con quien hablarle Él No es el mismo de siempre Y es mi culpa También es mi culpa Carrie me contó sobre su tratamiento Sabía que algo andaba mal Pero estaba feliz de que regresara Debí decírselo más Aún puede Le avisaré si sé algo de él, señor Osborne Bueno Te lo agradezco, Peter ¿Tiempo fuera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está durísimo el canal No te preocupes Te traeré una ambulancia enseguida ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Pero según yo Ya esto debe ser Lo último, último Del juego ¡Nos falta poco! Aquí vamos. Y ahora estás en manos mucho mejores. ¡Dios te bendiga, Spider-Man! El hombre, ¡qué araña! ¿Tú estás tocando mucho? No hay señales de Harry. No hay señales de Harry. No tanto como aquí. ¡Dios! ¡Feliz cumpleaños, Em! Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero es mentira. Cada día que paso sin ti es peor que el anterior. ¿Cuál en dos? No sé lo que haré. Norman está sufriendo mucho. Debo encontrar a Harry y salvarlo. Es que, por ejemplo, con el Octopad 1, yo creo que sí me eché como unos tres meses. Y ponerla al día. Sí me eché como unos tres meses porque la neta, hice de... o sea, hice de todo. No sé lo que me dio esto. No sé lo que me dio esto. Esto me encanta. ¿Lo sabes? Le diste el clavo. Por fin, titulares. Todo el mundo habla del tema. Esto, el material de editor. ¿Editor? ¡Felicidades! Tu primer encargo. Escribe más cosas jugosas para mañana por la mañana. Drama, controversia. Justo como esto. ¿Cómo esto? ¡A escribir! ¡MJ! Ah, no, me despidieron del Bugle. De hecho, creo que me promovieron. ¿Qué? Y es lo que querías, ¿no? Sí, pensé que eso quería. Entonces es... Genial. Oye, escucha. Algo anda... Es que técnicamente el vato vive de tirarle mierda a Spider-Man, pero... Siempre ha apoyado a Spider-Man. En secreto. Como de closet. Mierda. Según en los cómics, yo me acuerdo que el simbionte de Mary Jane se llama Scream. No sé si lo vayan a meter. Llame un mensaje. Ojalá estés bien. Spider-Man. ¿Cómo te sientes? ¿Ansioso? En pánico. Me... Refería a los síntomas físicos. Dolor, fatiga... Sí. Espere, ¿síntomas? He estado repasando años de informes de investigación. El simbionte canaliza una... Conciencia colectiva. ¿Esa mente de colmena en el que estaba? Estaba... Es optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay por qué entrar en pánico, pero... Tal vez deberías ir al laboratorio para hacerte algunas pruebas. No puedo, Doc. Hay problemas más grandes. Debo irme. Resiste, MJ. ¿Qué? Debí quedarme en casa. Algunas cosas... Gai. Pues que ese sonido de simbionte, ¿no? ¿Por qué no lo puedo destruir? ¿Se buggeó o qué? Select your bitch. Oye, ¿viste que a la... Que a la Toadette le pusieron un colote? Escoge a Toadette en el Mario Kart y dale... O sea, pita el claxon y salta. Y ve cómo se le embaró el colote. Se la bañaron con eso. Eso ya no es para niños. Es que... Oye, empecé a jugar... Para acabar las pistas nuevas. Para jugarlas. Y dije, bueno, voy a escoger monos que nunca utilizo. Y agarrar la Toadette y digo... Pinche cuero de que le pusieron. Sí, mamá. No es queja. Pero... Sí, se pasaron de verga. Siento que fue como un... Sé lo que hicieron ahí. Sé lo que estás intentando hacer. Me agrada, pero... No mames. No, 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 no. Ni cómo activarlos. No, 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 no. Sí, por supuesto. No Eso no deberíamos perderse la cámara principal. ¡Vola de putito! ¡MJ! ¿Dónde? ¡MarriJuana! ¡Marri! ¡Pit! Te ves algo tenso. ¿Qué? ¿El tío está en el estadio? Debes estar cansado de intentar mejorar el mundo todos. De hecho se me hace que ya es vieja. ¡Te equivocas! Este es el verdadero yo. El más vergueado de los tíos. Por fin tengo el poder de volver realidad nuestra visión. ¿Me estás perdiendo confianza? Harry, debemos quitarte esta cosa. No nos llames. Cosa. Harry, no somos Harry. Se está poniendo feo el pedo. Sí, se va a armar full-lay. ¡No! 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 Sí, 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 no mal recuerdo el simbionte de ella se llama Scream. Verga. ¡Te suéltala! ¡MX! Está más sucia como Scream. Sí. No, está bien fuerte. Enséñale lo que se pierde. De hecho, casi todos los arcos de simbiontes del Spider-Man termina muy mal. ¿Te la puedes llevar? Muy tarde. MJ. Lo siento. ¡MJ! No, 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 no. Se muere, pero sí termina muy vergueado. Súper vergueado. ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas! ¡Al fin tengo el control! ¡No te metas! Soy jugador de Dark Souls, man. Los parries me la pelan. ¡Jajaja! ¡Háblame! ¡Cállate! ¡Ah! ¡A che跳! ¡A que跳! ¡A che跳! una pipiga ah que putas a la biblioteca tengo un trabajo con Harry estaremos bien y por cuanto tiempo solo hay un empleo que te importa Spiderman eso no es justo la gente me necesita ya lo sabes que herida la ciudad sin Spiderman mira lo que hace contigo aún puedo arreglarlo siempre lo hago siempre lo hacemos siempre estoy en segundo lugar vivo a tu sol son buena y viente la scream es en esa es la verdad que quieres decir tu haces la diferencia lo que haces es importante es que le esta diciendo al Peter lo que siempre le quiso decir hace mal viajo bien feo no 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 solo se trata de estar sentada frente a la tele y decir super aunque haya ayudado una persona valió la pena Es lo genial de ser yo. Buscando respuestas, pistas, porque perdiste un empleo, no puedes pagar una factura. Buscando respuestas, pistas, porque perdiste un empleo, no puedes pagar una factura. ¡Demasiado fuerte! Aquí tenemos falta uno, de las cuatro barritas de vida que tiene. ¡No te necesitamos! Lo hiciste muy fácil, amistad. ¡No me mientas! Es que ya estoy medio roto. Tengo casi todo. ¡No te necesito! ¡No te necesito! Solo tienes que seguir siendo la mitad más fuerte. ¿Qué pasa? Ya no te sientes especial. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿No crees que eres más fuerte, no? Solo tienes que seguir siendo la mitad más fuerte. ¿Qué pasa? Ya no te las sientes especial. Con temática vergueada. ¿Eh? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡Mantuviste nuestras vidas a flote sin ayuda de nadie! ¡Lo siento, MJ! ¡No te valoré! ¡MJ ya no existe! ¡No! ¡No es cierto! Lamento haberte causado tanto dolor. La casa, mi trabajo, nuestra vida juntos. Te prometí que sería mejor, pero no lo fui. Debería haberte escuchado. Debería haber estado presente. Comentarios vergueados. El tío comentario haces vergueados. Y si se abierte a comentario, eres un vergueado. ¡No es lo que quieres! ¿Cómo sabes que queremos? ¡Eres Mary Jane Watson! ¡Quieres la verdad! ¡Sí! ¡Quiero la verdad! ¡Quieres la verdad! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! El problema es que el simbionte se queda viviendo en su médula espinal. Te digo que el dios simbionte, para recuperar ese código que se queda en la médula espinal, les arranca la médula espinal y lo absorbe. Está bien hardcore ese cómic. ¡Y mil muertos de manzana, muero de hambre! ¡Jonah! ¡Vete al diablo! ¡Renuncio! ¡Watson! ¡Eres genial! Creí haberte perdido. Creo que he estado perdida por un tiempo. No solo por el simbionte. Llevo meses. Intentando ser algo que no soy. Me alegra que volvieras. O sea que le va a generar leucemia. No, no, no. No, no, no. Nada que ver. No, pero... Sí, se queda como que en el código genético. Eso está mal pedo. Por eso le dijo a Connors de que probablemente nunca se vaya de tu cuerpo. Amistad de la Turbo. No, pero es la hora en la que se desconectó. Creo que Miles no. No, porque Miles es como Pikachu. Y los simbiontes odian la electricidad. Le temen a la electricidad y aparte... Su sangre maneja veneno... Veneno de... De... Eléctrico. Acabo de verlo en Queens. Convirtió a MJ en uno de esos simbiontes. Pero... Peor. ¿Qué? Está bien. Ya pudo escaparse. Por suerte, más rápido que yo. Connors cree que tuve puesto el... Entiendo y que tiene el Miles que sea similar a uno simbionte. No, nada. Te digo que él... De hecho... Él se... Él ayuda mucho en la historia. En esa trama del dios de los simbiontes. Porque como el Null, que es el jefe de... Es el dios simbionte. Es... Su única debilidad es la electricidad. Entonces les ayuda un chingo en la habilidad de Miles. ¿Llegó a casa a salvo? Yo solo... Ya sabe, quería asegurarme. Estamos bien. Estamos bien. Y Peter, nosotros también estamos bien. Pero la próxima vez, responde mis llamadas. Confía en mí. Me portaré bien. Te conviene. Ahora ve a ayudar a mi hijo. Otro nido. Va, va, va. Otro nido. Va, 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 va. Si es cierto, van a haber posadas del mame. Si. Creo que nada más en la primera. Eso está muy buena que esa rolita. Solo un poco más de tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Gracias por ver! No sé por qué me lo imagino como el pollo deshuesado de ver qué pollito. ¿Está supremamente vergueado? ¡Sigan llegando! Ok, roll point cheeer. Mierda, es que son dos. ¿Qué es lo que se llama? Yo creo que YouTube es el que... Ese sí, a ese vato le vale más. No importa qué tan culero ya has escrito la rola, siempre sabe cuál estás pidiendo. Hubo una que literal le puse de que, oye, la rola que se llama bla bla bla, me dice, Ah, sin pedo, mira, es de esta banda, es de este grupo. ¿Qué? 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 Me sentimos a un camarada que le decían el pepón, que el vato parece que tenía pep. ¡No puedo rendirme! ¡Debo salvar a esas personas! Toda una historia para contarle a los hijos. ¡Ah! Qué triste. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Sólo un poco más de tiempo! ¡No! ¡Sigan llegando! ¡No está! ¡Uff! ¡A la verga! Los simbiontes están bien duros. ¡Sigue moviéndote! ¡Sigue moviéndote! ¡Sigue moviéndote! ¡Como siempre en este espacio es la verdad absoluta! ¡Monstros Viscosos Negros han comenzado a aparecer por toda la ciudad! ¡Repito! Hay monstruos en nuestra ciudad propagándose y dice... ¡Creo que ese es otro nido! ¡Monstros Viscosos Negros? ¡Gracias! 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 ¡Solo unos segundos más! El tío vergueado de la amistad negativa De hecho alguien me preguntó una vez ¿Existe la amistad de la amada? Y le digo, sí, creo que le podríamos decir Enemistad Y alguien me dijo, está bien ver ese nombre Que según yo ya existe Es un antivalor, ¿no? ¿Y si te acabas el juego en lugar de seguir haciendo secundarias? Claro, hacer secundarias ya Lo tengo ¡Gracias! 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 Oye sí es cierto ¿Te acuerdas de este? De este... Hay camarada que tenía voz de doblaje. Otro nido. El otro rival. No voy a rendirme. No voy a rendirme. No voy a rendirme. Ya casi llego. No voy a rendirme. 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 Chocolates suizo Y streaming del doctor Batman Saludos amistad Que rollo Como estas bro Aquí dándole a la amistad Ya casi desbloqueo Todos los trajes Veo que anda jugando Al hombre que araña Al hombre que araña Si Ya es lo ultimo O según es lo ultimo Veamos que tan cierto Ya nomas estoy acabando Con los nidos de simbiontes Vuela amistad Sanos y salvos A la madre Eso es Como es que hay tantos Es como si quisiera crear un ejército Si le preguntas Están tratando de curar al mundo Estoy recibiendo un montón de mensajes En la aplicación de la gente Dentro del ayuntamiento Están tratando de evacuar por el techo Debemos despejar el camino Hay una salida de emergencia allá arriba Vamos Me acordaste de una serie No se si te acuerdas De la serie de Doug Ja 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 Modo cámara extrema Como los Transformers Es que es para aumentarle la dificultad Creo que llegó justo a tiempo Oh Chuletas Chuletas Yo estaba Fíjate que Cuando era más joven Me tocó Me tocó un bullying Muy cabrón O sea Por eso O sea De esas que te metían a la basura Y Mal pedo O sea Bullying nojete Luego que ese día Había tenido un muy mal día Y me había defendido de algunos Pero pues Como quiera Esa gente no te ataca De uno en uno Se atacan en manadas Entonces Había tenido un día muy pesado Y me acuerdo que Me estaba comiendo unas papitas Y el don de la tienda Me dijo Hey Que onda Luego Dijo siempre como le fue Se ve muy triste Y le digo Pues Como se ve Estoy todo vergueado Y ya Nomás me dice Si me dijo Algo así como Que te invito Te invito a la soda Y compras tú las papas Y de que si Muchas gracias Este Me invito a las papillas El vato Y en eso Vi en la noticia De que Estaba valiendo madres Este Ahí la El El 9-11 Ajá Y el típico De todas las teorías Conspirativas Que habían Ahí va a desbloquear Su nueva habilidad El choque eléctrico Es que los simbiontes Son Son débiles A la electricidad ¿Qué estás Haciendo aquí? ¿Estás bien? ¡Spiderman! Dijo que aún no hay parte de esta cosa en él Ya veo Creo que puedo sacárselo Pero solo si voy a la fuente Yo entraré contigo Cagada 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 Gatorade ¿Y cuál es el plan Lee? Busca Spiderman Esta materia oscura Debería conducirnos hacia A la par Bueno Voy para allá ¿Y dónde estamos? Estamos Dentro de la mente De Spiderman He visto lo que esas criaturas Le hacen a la gente De la ciudad Se meten en tu cabeza Profanan tus deseos ¿Te están robando tu rutina? Sí Lo bueno es que ahora Se transformó en Dr. Batman Y es invencible Sí Me gustaría ser invertido Los castores de escarrabias Me mamaban los castores de escarrabias Estaban buenos De hecho hay muchas series Rocko también estaba bien verga Rocko Los primeros Rugrats también estaban chidillos Ya los Rugrats crecidos Y así Dije Nah ya se es cagada Lo controla más fuerte de lo que yo pensé Muy bien Debilitar al simbionter Retomar el control Y con nuestros poderes La vida moderna de Rocko Y Renny Stimpy Renny Stimpy también estaba chida Debemos encontrar la fuente de su poder Hasta que el dibujante lo descubrieron con mucha CPE No por Mucho caldito de pollo Y después MTV compró los derechos Los apoyaron De hecho hicieron como una versión más adulta De la serie Esto es Raft Hogar dulce hogar Son todas las personas que encerró Tiene sentido porque Spider-Man pensaría en eso La mayoría estamos aquí Aquí abajo Creo que encontré algo A la mierda El Doctor Octopus El Buitre Solo soy siniestros ¿Qué fue eso? Paso Una fuga de prisión Nunca pensé que me alegraría verte Parece valga la pena Vienen más Otra vez Vamos Nada funciona No puedo retenernos Debemos seguir peleando Todos los que encerró Siguen regresando Debe ser frustrante Encerrar a los criminales Solo para que escapen y causen más dolor Es parte del trabajo Lo sabe Que es Mande Amo las segundas oportunidades Es como Si nunca Se detuvieran Suficiente Ya entiendo También me gusta La maruche ¿Tú hiciste eso? Ajá El simbionte Él Mató a todos Se resolvió el problema Eso no es lo que piensa Mañana 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 sale el Mario Razonar, pensar y ganar Realmente pensó Que el traje podía solucionarlo Todo No Sé que Ya causaste mucho dolor Una deuda Que pagaré Solito en la vida Vibro por el canto Nunca entendí De qué De qué se trataba Esa serie A lo que entiendo Es que después La mamá de ellos Era un Era una rana Y un pie grande Tu poder Tiene el mismo efecto Aquí Sí Supongo que sí Creo que te perdiste En el Digimundo Niños elegidos ¿Te gusta adentro? Parece que estamos En el Fisto Construí mi vida En torno a este lugar Tal vez sea La última vez Que vuelva A ver su interior No lo merezco ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza Norman Osborn Es el culpable De que mis padres Estén muertos Así que dediqué mi vida A hacer su vida Un infierno Lo siento Miles Ahí arriba Esa es la fuente Si despejamos esto Quizá podamos salvarlo Una chingadera guy No Tiene que haber otra forma Quizás Quizás Tenemos una Opción más Si puedo transferir Todo mi poder Al simbionte Creo que eso Lo neutralizaría Liberaría a Peter ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos Su mitad de asiático Y eso me prende Es mi última oportunidad Para decirte algo Nunca te perdonaré Simplemente no puedo Pero ya no puedo Seguir cargando Este odio por ti Arreglemos esto Tú y yo El mal Es un adulto Listo Veamos si les gusta ¿Por qué no me diste Este poder antes? Podría haberlo usado No te di esos ¿No lo hiciste? El chispitas Le dicen al men Sí Es que tiene poderes Chidos La neta En este juego Yo lo siento Más roto Que el Spider-Man Está rotísimo Este va Creo que el vato Es Pikachu ¿Por qué no me diste? Es hora de mimir Gusto en saludarlo Doc Y tenga buena noche Igualmente a Gustav Descanse A Gustav de la buena A Gustav de la Turbo Turbo Descanse a Gustav Saludos a la familia Bistitos Que pasen un excelente Buen fin Me tocó trabajar El viernes y el sábado Por dos Suerte Todo esto es mi culpa Lo siento Lo siento Lo lamento Pete Porejilla Porejilla Lo hicimos Spider-Man Vamos Miles Spider-Man Spider-Man Despierta A la madre A la madre Así Huevos El anti-venom Tus ataques Ante-venom Agrega Necesito Ante-venom Daño adicional Una vez más Que un traje nuevo Vaya ¿Qué es esto? Miles ¿De dónde salió esto? Lee y yo entramos a tu mente Para liberarte del sillón Entrenó todo su poder Así que él Para salvarme Parece que tuvo algún efecto Espera ¿Ustedes dos Trabajaron juntos? No iba a dejar Que te murieras Miles Eso es Después de decirlo Tantas veces Gracias Parece poco No hay problema Con usted No merezco a este Chico ¿Qué? Con madre Ese traje ¡Suscríbete! 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 Agüevo. Ustedes me recordaron que ese no soy yo. Cuando ayudas a alguien, ayudas a todos. ¿Y a dónde irás? A corregir las cosas. A tu manera. A ver, vaya. Reformar a tu peor enemigo. No creo haber hecho algo así. Tal vez MJ tenía razón. ¿Por qué me necesitaría la ciudad? Si te tienen a ti. No lo sé. Creo que esta ciudad necesita a dos Spider-Man. Ya vámonos. ¿Alguna señal de Harry? Aún no. Me hicieron frenar en seco. Creo que Miles acaba de salvar mi vida. ¿Qué sucedió? Había quedado algo de simbionte dentro de mí y estaba comenzando a apoderarse, pero Martin Lee me dio su poder. Se siente diferente. Se fueron las voces, pero el poder sigue ahí. Es increíble. Pete, solo quería decirte que le quité mi firma a ese artículo. Y le entregué la notificación al casero. ¿Eso significa? Significa que si el mundo se va a convertir en un basurero alienígena, no hay nadie con quien prefiera pasar el tiempo que contigo. ¡Oh! ¡El sentimiento es mutuo! Mantente atento, porcivo, Harry. Te avisaré si me entero de algo. Excelente. Bueno, mientras busco a Harry, debería ver si hay alguien más que necesite ayudar a Agnida. El monillo, guys. Bien, novedades. Acabo de encontrar un fascinante blog de investigación de una profesora importante de Morningside. Llama a las criaturas que hemos visto por la ciudad simbiontes. Porque viven de forma simbiótica con sus... huéspedes. Chicos, está de miedo. Es real, pero sean valientes. En la descripción hay un mapa de los refugios en la ciudad. También planes de evacuación para la gente mayor y de alto riesgo. Los Spider-Men están luchando por nosotros, pero tenemos que ayudarlos. Saldremos de esta, juntos. Saldremos de esta, juntos. Estas cosas son fuertes. ¡Saldremos de esta, juntos. Oye, Prime por cierto. ¿Soy por qué fue con lo de la mañana que encontraron que se había conectado su hijo o algo así? Concéntrate, Peter. ¡Ya casi se sincroniza! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Spider-Man! Intentábamos mover las piezas de la garganta. ¿Doctor Connors? ¿Hola? ¿Está aquí en mi laboratorio? Debo llamar a Miles y llegar allá rápido. Miles, veámonos en el laboratorio. Creo que Harry está ahí y no sonaba nada bien. ¡En camino! ¡Oh, fuck! Miles, veámonos en el laboratorio. Creo que Harry está ahí y no sonaba nada bien. ¡En camino! Debería haber atajo al laboratorio de Connors por Central Park. Tengo que encontrar a Harry como sea. Está adentro. Y sé que puedo llegar a él. Solo espero que no lastime a Connors. ¡Oh, por fin dejo de ir a la I penso! ¡Debería estar así! Vale. ¡Qué? ¿Qué? Ah, top de la amistad. ¿Y si tú eres mito? ¿Qué entrega de premios está conduciendo Spider-Man? Como para necesitar cambiar de atuendo con... ¡Está bien! ¡Arriba! ¡Demo ser honesto! No me gusta el sitio de la emboscada secreta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los se han venido! ¿Tienes algo en mente ahora para el weapon? No. ¿Qué razón? Cuando viene emocionado con esto, le hace a las 12. Digo, mañana no hay problema, me puedo esperar tarde, pero no es leve. No. Fíjate que estaba jugando la última oleada Está bonita O sea, agregaron pistas muy chidas Muy, muy chidas Muy suquera Ah, ya sé Sí, que la lanzas y por extraña razón Truena O sea, como tú eres el punto más alto Te truena a ti en la cara Tristemente, ahí Necesito mover ese auto Bien, hagámoslo Ya, ya casi Termino con ese nido y ya Manténlos alejados del núcleo O sea, ya casi ¡Suscríbete! 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 ¡Los últimos segundos! ¡Debo mantenerlos alejados! ¡Si! ¡Wow! Gracias, Spiderman. Cuídense, ¿sí? ¿Alguien dijo Spiderman? ¡Estas cosas son fuertes! ¡Debo ser más fuertes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.